¿Qué le parece si ahora hablamos de la crisis de los migrantes venezolanos? Miren, Paraguachón, gran parte del comercio ha cerrado sus puertas. Ahí está Bernardo Zanabria. Bernardo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué están cerrando sus negocios? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenos días, qué placer saludarla. Sí, efectivamente, usted ya lo ha dicho, el problema de Paraguachón son dos las razones fundamentales. Primero, la sencilla, la falta de clientes. A pesar que hay mucho movimiento por la frontera, las restricciones hacen que las personas utilicen, y esta es la segunda razón, las trochas ilegales, y por eso, como ven ustedes, estos locales comerciales terminan con sus esteras abajo, con sus puertas cerradas. Han asegurado los comerciantes que 80% del comercio en esta población fronteriza no tiene más remedio que cerrar sus puertas. Aseguran los comerciantes que Paraguachón tenía 200 metros lineales de negocios prósperos y productivos, pero las restricciones de la frontera provocó que 80% de los locales comerciales no tuvieran más remedio que cerrar sus puertas. Momentos donde hemos estado sobreviviendo, y a partir de un cierre que han hecho acá los señores de migración, ahora creo que nos va a tocar irnos. Algunos permanecen abiertos, pero su futuro no es prometedor. Las trochas ilegales también afectaron la economía en la frontera Guajira. Prácticamente todo ha bajado un 80%, estamos trabajando a un 20%. Comerciantes con negocios de 30 y 40 años funcionando tuvieron que irse, igual como los venezolanos, que emigran a otras ciudades de Colombia en busca de un futuro mejor. Gracias. Gracias. Gracias.